¡Suscríbete al canal! Gracias, señor presidente. Presente, sí. Gracias. Séptima regidora, Norma Ordoñez Tobal. Presente, sí. Gracias. Octavo regidor, Reinaldo Becerril Martínez. Presente. Noveno regidor, Gerardo Alan García Garzuño. Se acaba de comunicar y se incorpora en un momento. Informo que se cuenta con la presencia del presidente, síndica, cuatro regidoras y cuatro regidores. Señor presidente municipal, esta secretaría ha recabado la asistencia de los integrantes del ayuntamiento, certificando que existe con un legal, por lo que puede usted realizar la declaratoria de apertura de la presente sesión ordinaria. Compañeros, Editas, en virtud de que existe con un legal procedo de la apertura de la presente sesión, siendo las 17 horas con 18 minutos del 1 de junio del año 2023, se declara abierta la 64ta sesión ordinaria de Cabildo, y válidos serán los acuerdos que en ella se tomen conforme a la ley. Señor secretario del ayuntamiento, proceda con la lectura del orden del día. Gracias, señor presidente. El orden del día es el siguiente. Uno, lista de presentes y certificación de córnum legal. Dos, apertura de la sesión. Tres, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Cuatro, lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Cinco, propuesta del licenciado Miguel Ángel Ramírez Ponce, presidente municipal constitucional, para el análisis, discusión y en su caso aprobación de diversas obras públicas. Seis, asuntos generales. Siete, clausura de la sesión. Compañeros, honorable Cabildo, está a su consideración el orden del día. Proceda, secretario del ayuntamiento, a recabar la votación económica. Integrantes del ayuntamiento, esta secretaría consulta a los señores y diles que quienes estén por la aprobación del orden del día, se sirvan a manifestarlo levantando la mano. Quien esté a favor. Gracias. Señor presidente municipal, impongo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad. Secretario del ayuntamiento, proceda a exponer el cuarto punto del orden del día. Señoras y señores integrantes de este cuerpo colegiado, el cuarto punto del orden del día es el referente a la lectura del acta de la sesión anterior y que toda vez que la misma fue firmada al mismo día de la sesión, amablemente le solicito omitir su lectura. Por lo que quien esté por la aprobación de este acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quien esté a favor. Gracias. Señor presidente municipal, informo que el cuarto punto del orden del día ha sido aprobado por unanimidad. Secretario del ayuntamiento, proceda con el salvo del siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es propuesta del licenciado Miguel Ángel Ramírez Ponce, presidente municipal constitucional, para el análisis, discusión y en su caso aprobación de diversas obras públicas. Gracias. Concedo el uso de la voz al secretario del ayuntamiento para que proceda con el salvo del punto que nos ocupa. Gracias, presidente. Comentarles que síndica, requidoras y requidores, por ahí este día de ayer se les hizo llegar a través del grupo de WhatsApp la información respecto a este punto. No sé si hay alguna observación, algún comentario al respecto. Gracias. 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 Sí, por favor. de aquí del tenemos lo que es la de Santa Cruz que es un drenaje si es una cruz que ahí se le está dejando nada más un millón trescientos y el otro millón del peso se va a la que está abajo, la cruzación de horas de Santa Cruz, la línea de agua potable que es el millón de pesos que queda ahí de la de la colonia centro que es la rehabilitación de rampas la estamos pasando de Faismun a recursos propios y ese millón de pesos lo estamos pasando a San Mateo Tarasquilla en la construcción de drenaje a base del incoordinado de Río Seco luego la de San Francisco Xochicuautla que es el incoordinado de aguas pluviales que es de tres millones quinientos lo estamos pasando a ERP con un millón de pesos y en su lugar estamos metiendo dos horas a San Francisco Xochicuautla una que es de un millón de pesos de la calle Hidalgo el alumbrado perdón, de la calle Hidalgo y un techado en área de protección física en la secundaria de Leonardo Bravo que son los dos millones quinientos son los de los tres millones de ARP de recursos propios estamos actualizando nada más el nombre que dice calle San Isidro y las guarniciones y banquetas es en la colonia San Isidro que nada más en lugar de calle dice colonia y luego estamos solicitando se autoricen dos obras una por administración en San Pedro son guarniciones y banquetas de la calle Herradura y de San Miguel Ameyato la continuación de la barra del panteón que son las dos autorizaciones que estamos solicitando hay una barra del panteón lo que pasa es que bueno es de la parte norte que era una barra es una barra de adobe ya se está caiendo entonces hay mucho vandalismo ahí si es una primera parte pero bueno se requiere de otra etapa no sé si tengan alguna duda no muchas gracias espero una duda el obra del jardín de niños del jardín de niños de San Lorenzo era con recursos regladas dijo que se iba a cambiar a recursos propios y no se ha hecho o cuando se va a hacer ese cambio Alfonso Néstor que es el que se había metido por recursos federales y se iba a cambiar a recursos propios y aquí están autorizando porque se dijo que se iba a hacer el cambio a que se utilizara esa obra la checamos ustedes están haciendo más cambios porque los delegados están viniendo a cambiar algunos temas de sus conceptos Sí, te digo porque esa obra se solicitó y creo que es prioritaria para la comunidad de que nada más puede tener que a mí no es una sola obra y si es de tal importancia que se incluya la otra obra que está pendiente Sí, lo checamos porque igual el FICI y FFO nos siguen haciendo ajustes entonces es muy probable que otra vez por ahí otra ajustita Sí Sí, gracias Muchas gracias Presidente del Ayuntamiento proceda con la lectura de los acuerdos que se proponen Gracias Presidente Primero, se aprueba la actualización de las obras Segundo, se actualiza su ejecución de acuerdo a lo que ya nos comentó nuestro arquitecto de obras públicas Tercero, se instruyen las áreas administrativas competentes a realizar los trámites jurídicos y administrativos correspondientes a fin de dar cabal cumplimiento a los acuerdos que anteceden Esta Secretaría consulta a los señores seriles y quienes se por la aprobación de los acuerdos sirvanse manifestando levantando la mano Quien esté a favor Gracias Señor Presidente Municipal informo que este punto del orden del día ha sido aprobado por unanimidad Señoras y señores integrantes de este cuerpo colegiado el siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales por el cual se le cede el uso de la voz al quinto regidor Adelante regidor Gracias Gracias ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.